Problemas en Puerto Rico. Hay una nueva propuesta que está corriendo en las redes sociales que podría ser el cambio que el país necesita. Hay un candidato a la gobernación que nadie vio venir, incluyéndome. Según me informan, es un hombre íntegro, recto y listo para atender los asuntos del país. Muéstrenme el flyer que está corriendo en las redes. Yo me enteré ahorita, recientemente. Cuatro años ahí, ¿y otro? Numores del animador Héctor Marcano para correr como gobernador en el 2004. Ahí es que está. Ese es el gallito que todos quieren. Me hace falta un jingercito. Yoito, tú me puedes hacer un jingercito o algo así. ¿Eso lo tenemos ready ya? Vamos a darle, vamos a darle. Este es el gobierno que uno quiere. Hay mucha plata en el gobierno trabajando. Uno duermen, otro roban y otro son bien vagos. Pero hay un candidato que les va a... ¡Ese es Marcano! Hay mucha plata en el gobierno trabajando. Uno duermen, otro roban y otro son bien vagos. Pero hay un candidato... ¡Ese es Marcano! Yo no sé, yo vine a que chillar goma, a verlo como chillan goma y a ver el show una banda. Ese es el jingercito que me va a llevar a la victoria. Me gustó el cantito final. ¿Lo puedes repetir? ¡Ese es Marcano! ¡Para Puerto Rico! ¡Qué lindo, muy bien! ¡Para Puerto Rico! Bueno, me preguntan que cuál sería mi plataforma de gobierno. Y aquí le traigo quién sería mi gabinete. Secretario de Agricultura. Mírenlo aquí. John Zeta. Estuve reunido con él. ¡Miren con lo que él se ve! ¡Ese es Marcano! Él viene... ¿Ustedes han visto a Salve que tira así la sal de así? ¿Están visto eso que le hace así? Las moñas. Sin pepitas. Él va a coger los frutos, los frutos menores, como la vianda y eso. Le tira así un rociado de eso. Y la batata te sabe a yuca. Tiene un más estilo que dobla. Mira, hemos empezado y ya está saliendo el humo. Espérate, pero... ¡Sopla, sopla! Poquito de caña. Y ese, oye, me dice, se va a llamar Infuse Cannabis. Eso va a arrasar y seguramente nos van a estar pidiendo esos frutos menores en todo. Eso es lo que yo prometo. Así me ayudo Dios. Nominado de secretario. Nominado a secretario del Departamento de la Familia. ¿Quién más? ¿Quién más, señores? Ya lo llamé a Caimito. Está disponible. Va a cruzar líneas de partido. Yo soy como el lugar, hombre. Mírenlo ahí. ¿Qué? Es más preñón que ese. No hay nadie. Giorgi sabe eso de familia y vergar problemas con la familia. Y él le sirve un traguito a todo el mundo y todo el mundo relaxa. Giorgi ya... Ya Giorgi cerró el circo y viene a este partido. Y eso es lo que yo prometo. ¡Eso es Marcano! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Bate también va a estar conmigo. Acaban de confirmar que ya aceptó el puesto de secretario de transportación. Esta no la verían venir. Hablé con él hace unos minutos y me dijo, Héctor, estoy contigo. El puesto del secretario de transportación y obra pública, ese hombre puede cometer de delito y nadie lo va a meter preso. Nombramiento del año. Nombramiento del año. Premio Pibody. Muy bien. Y eso yo te lo prometo. ¡Eso es Marcano! ¡Ay! ¡Para Puerto Rico! Y el puesto del secretario de recreación y deportes. Este es el gallito que no se juye. Este es de Dorado, Puerto Rico. Mírenlo ahí. Logan Paul. ¡Oh! Eso no ha amajado con un pilón yuca y ñame. ¡Para Puerto Rico! ¡Para Puerto Rico! Pero definitivamente ese es el que los muchachos estarían buscando. Logan Paul. Y eso es lo que yo te prometo. ¡Eso es Marcano! ¡Ay! Así que gracias a todos por ser parte de este equipo. Pero la realidad es que yo no tengo intenciones de correr para gobernador. Las posibilidades de que yo corra para gobernador son las mismas que ver a Spider-Man saludando al Papa. Este mundo se tiene que acabar. Que Dios nos coja confesado que ya comenzó Mega Noche. ¡Eso es Marcano! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay!